¿Qué querés ahora? Para vos, Junior. Para vos, Junior. Pero digo, le voy a comer tus pollos, ¿sabés? Todas que mal. Me gusta, sí, me gusta a mí. Cuchacha, chucha, 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 chucha. Me gusta la cumbia porque yo soy negro del Guarumba. Yo soy un negro del Guarumba. Yo soy un negro del Guarumba. Bueno, ¿qué te pasa? Sí, bueno, muy buena tarde a todos. No sé si hiciste los saludos respectivos. No, pero ahora, ¿te acordás ahora de saludar? Nunca es tarde. Está bien. Nunca es tarde. Como hay una canción de la banda El Pulpo, ¿viste? Sí. Que se llama Tuco Salamanca. Hay una canción que se llama Nunca es tarde. Sí. Che, no, bueno, vengo a contarle el respeto de lo que está haciendo, llevando adelante el gordo que está, el gordo está juntando cosas, ¿viste? Para llevar corriente. Sí. Ah, el gordo. Está juntando cosas, sí, para llevar, para llevar corriente. O él se enganchó con toda la gente que está haciendo campañas para ayudar a los correntinos. Eh, sí, no, pero en este caso va ahí él mismo con la motito y el carrito del cartonero Núñez. ¿Qué? Porque no quiere que se pierda nada por el camino, hijo. Pará, ¿él tiene la motito, está bien? ¿Hasta dónde piensa llegar? La motito la sacó hace poco porque la tenía... Ah, no. Ah, la tenía en el taller. Estaba para compatación ya. Ah, ¿la recuperó? Sí, la recuperó gracias a un edicto judicial. Un edicto judicial. O edicto judicial, no sé cómo. No, edicto, edicto judicial. Edicto judicial. Ajá, bueno. Bueno, la cuestión que ese loco edito y le hizo todos los papeles... No, no, no es una persona edicto judicial. Yo no sé si es un secretario de Corfalonieri o cuál puta es edicto, pero que le sacó la moto al gordo o le sacó la moto al gordo. Es una figura jurídica. Yo le dije, gordo, pasame el número de edicto. Le dije, yo también tengo dos motos que todavía se las estoy pagando al tero, bro. ¡Dos! Encima te puede ir a donde sea, boludo, y el tero... Dos motos le está debiendo al tero. El tero te sigue cobrando, bro. El tero te persigue hasta donde, abajo el agua, capaz, boludo, te parece el tero y te cobra la cota la moto. ¿Y cómo vas a...? Y, boludo, ¿cómo vas a...? Igual, sí, tero, me la sacaron. Ah, yo qué culpa tengo, negro, mi hijo. ¿Qué modelo de la cota, negro? ¿Qué modelo son las motos? ¿Nuevas o...? No, una era 2008. ¿Pero 110 o qué cilindrada? Ah, boludo, que me viste cargar el Rockefeller, vos, perdón, boludo. ¿Qué es Rockefeller? ¿La 110 es la más común? Y sí, boludo, de pedo, ¿qué una 110, boludo? ¿Qué quiere que yo tenga un... ¿La moto Linares, boludo, qué? Bueno. ¿210? ¿210 o...? Sí, no, y una era una Garelli. ¿Garelli? ¿Te le estás debiendo una Garelli? A mí la primera que me secuestraron fue una Fencor, después una Juki, después una Baccio. ¿Que llevaba aceite mezcla? ¿Qué llevaba? Sí, sí. Tenía que estar con la botella del aceitito, ¿viste? Sí. Una vez me acuerdo con el gordo que estábamos en Raspimote y le eché un meo, boludo, la botella del aceite, boludo, le puso... Y antes cuando la nata era súper, ¿viste que venía amarillo? Sí. Y una vez le llenamos el tanque de orina al gordo, boludo. No le arrancaba la mata, boludo. Después era el neto, el loro, boludo, cuando le arrancó la moto, boludo. Pero los negros habíamos chupado tanto alcohol que anduvo en la moto, boludo. Porque era más orin que alcohol. Era más alcohol que orin. Claro, no era tanto orina. Y sí, era un meo re... Estanol puro, era estílico. Bueno, entonces tiene moto, recuperó la moto gracias a un edicto judicial. Gracias, loco, este edicto. Después tenés que averiguarme quién es. Es una figura jurídica, es una figura jurídica. Tenés que averiguarme quién es, en qué oficina está, boludo. Es una figura jurídica. Y tiene el carrito del cartonero Núñez para llevar las cosas. Sí, sí, porque no quiere que nadie se pierda nada por el camino. Aparte quiere ir en persona a ver el monolito ese del gauchito Gil, que no se quemó, que no iba a rezar, prendió una vela ahí. Le dije, gordo, se está quemando todo y voy a ir a prender una vela. Le dije, dijo, no, pero ahí está el gaucho. Dijo, dice, ahí no se quemó nada. Le dije, yo, no se quemó porque todo es cemento. Le digo, yo, ¿no te das cuenta? No, dijo, sí, no se quemaron ni las velas ni las banderas rojas. Dijo, no se quemó nada. Y no se quemó porque estaba el pato bajo. Le digo, gordo, dejá de delirar. Me dice, no, vos sos falto FM, hijo. Le digo, gordo, le estás dando toda la evidencia científica y el gordo quiere. Le digo, gordo, te descargo la foto acá. Vos ven, le digo, que es un coso de cemento, es un monolito de cemento. El gaucho está metido adentro, no había forma que le llegue la llama. Me dice, a vos te va a castigar, me dijo, el gaucho. Me dice, me extraña de vos, Guille, me dijo. Me extraña de vos, me dijo. Yo no, digo, bro, gordo, dejá de delirar. Le dije, yo, aparte te vas a ir a prender una vela en corriente, te van a cagar puñalada los correntinos. Le dije. Bueno, hijo, pues yo quiero ir a tocarlo. Esta, tocámele. No, ¿cómo? Bueno, pero igual, viste, que el gordo, el gordo, el gordo, viste. El gordo de mi amigo, el gordo yo lo banco. A pesar de que a veces... Es muy tapo. Se pone tan tape, que a veces me da ganas de decir, viste, olvídame de él. De su amistad, sí. Pero después aparece con un toromelo en la mano y... Y todo lo demás es secundario. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Segundo plano está muy bien, está muy bien. Bueno, le paso, si quieren, le estoy pasando a ustedes, si tienen para tomar nota. Ajá. Los artículos, si pueden colaborar con el gordo para su cruzada solidaria. Solidaria con este concorriente, sí. Agua mineral o saborizada. Ajá. Bien. Alimento no pese de dedero. No pese de dedero. No pese de dedero. Ajá. Gel para el pelo. ¿Qué? ¿Para qué gel para el pelo? ¿Para qué quiere gel para el pelo? A ver, yo te estoy leyendo la lista que me dio el gordo. No me incriminé a mí con cosas que tienen que... Lo que la duda que tengan lo hablan directamente con él. Bueno, a ver, está bien. ¿Qué más? Gel para el pelo, te dije. Sí, me dijiste, sí. Eh, un casalito de caniche toy. Eh, un casalito de caniche toy. Sí. Eh, garrafa de 10 kilos. Garrafa de 10 kilos. Qué cosa rara. Celulares de varias marcas, I o modelo, y si puede ser, tarjeta de memoria y chi, nuevo. El marjuel es tan barato los chi. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más va mandando? Arriba. Eh, un óculo de Cellu Shop. Porque el gordo dice que en el óculo, como en la matri, hay este... Hay... No, no, hay cosas, capacitaciones avanzadas para aprender a apagar el fuego. Entonces, él cree que con el óculo va a aprender técnicas de extinción de incendios forestales. Sí. Y después las va a poder aplicar en el terreno, allá en corriente. Qué raro que me suena. C de peine, espejo redondo y brocha para afeitarse. Dijo que tiene mucho pariente en corriente y son muy así, este... Son muy formales y él quiere ir afeitado, por lo menos allá. Y se vale de eso, de regalo a un tío que tiene, sí, que vive en el campo. ¿Qué más? Lanza espuma. Ajá. ¿Para qué lanza espuma? ¿Para qué lanza espuma? ¿Para qué? Y canastita de aguja. ¿Para qué quiere canastita de aguja? Ah, sí, puede ser un... ¿Pestañita esto? Sí. Pestañita dona una docena de saumero y una estampita de Néstor. Ah, bueno. Ya está confirmado. Sí. Sí, sí. Eso lo... Me lo acaba de confirmar el gordo, recién me mandó un mensaje. ¿Qué canastita de aguja? ¿Para qué la canastita de aguja? ¿Para qué la canastita de aguja? Recién me está mandando un mensaje. Él y... ¿Esas cosas necesita él? Sí. Así que si están dispuestos a colaborar, bueno, ya saben, tienen que comunicarse con el gordo. ¿Y con vos no podemos hacerlo a través de vos? No, no, porque yo le dije que yo en esta no... ¿No lo acompañás? No, en esta no le dije. Ajá. ¿Pero por qué no nos sentís empateados? No, pues ya para mí, está juntando mucho, yo ya hice colaboración con Maratea. ¿Vos donaste en la campaña de Maratea? Sí, 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 compartí con él, así hablamos, le dije, y más o menos le pasé un par de datos. Ajá. ¿Qué tal? Es que habla, boludez. ¿Y el gordo quiere ser el nuevo Santi Maratea del barrio? Sí, él está envalado porque quiere ser el nuevo Santi Maratea acá en Terrio. El gordo Maratea. El gordo Maratea, sí, o el gordo Totón Maratea, o bueno, quiere... Santi Totón. Quiere buscarse un seudónimo, dijo que pegue. Que pegue. ¿Él quiere ser influencer? ¿Se siente influencer? Sí, sí. Sí. Hizo curso con Sciopi, dijo... Bueno, colaboren, colaboren con esta campaña, este... Muchas gracias. Rara. Muchas gracias, antes que nada, muchas gracias. No, 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 el nombre del gordo, gracias. 20 horas y 26 minutos. Gracias.